Adelante Luis, buenos días. Enrique Pimentel, que efectivamente, tal y como tú señalas, estuvimos trabajando juntos en Mundo Visión. Él fue uno de los conductores estrellas de la televisión dominicana durante mucho tiempo. Y reitero que desafortunadamente ha fallecido nuestro Henry Pimentel, nativo de la provincia Peravia de Baní. Muchos años viviendo en Santo Domingo, una de sus últimas funciones fue director de Comunicaciones, Prensa y Relaciones Públicas de Seguros Banco Reserva. Ya, ¿cuál era la dolencia que él tenía, Luis? Alguien pervinieron de un tumor en la cabeza en varias oportunidades. En los últimos meses, digamos en los últimos ocho o nueve meses, fue intervenido varias veces. Gracias a Luis Domínguez. Entonces confirmamos la información de que falleció nuestro amigo querido Henry Pimentel, lector, locutor de noticias, durante muchos años de Mundo Visión.